Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. Qué bueno cáncer que me acompañas porque fíjate bien, es el momento crucial, es el momento decisivo de la relación y del dinero. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el amor. No te pongas a mezclar tanto, porque entonces te vas a sentir decepcionado o decepcionada ya que veo ciertas desilusiones y ciertas discusiones que pasaron también con una pareja anteriormente. No sé qué está pasando con un hijo tuyo, pero veo que al parecer se empieza a mejorar la relación de él con el dinero y se empieza a mejorar la situación de esa del trabajo, que estaba como bastante fuerte ahí. Hay desilusiones, porque a veces también las desilusiones tienen que ver con la falta de comunicación, cómo tú te sientes, qué quieres de la vida. Y hay que buscar un nuevo camino, no es tampoco que te vas a estar frustrando porque pasaron situaciones de salud y has estado empezando a superar las situaciones de salud, estás yendo al médico y todo eso lo vas a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo te estás dedicando? ¿Cuánto tiempo? O es el 100% o no es nada. Porque llega un momento también que tu energía nada más se basa en la casa, tu energía nada más se basa en la familia, en el dinero. No, no, no. Eso depende también como vamos jugándonos la vida, ¿no? Y ahora sí, hay que preocuparse. Hay que preocuparse, vienen nuevas propuestas y las nuevas propuestas del negocio. Yo sé que tú no quieres dejarle el negocio a nadie, ni las riendas de tu casa a nadie, pero llega un momento que hay que hacerlo, ¿no? Lo primero es lo primero, hay que descansar, hay que tener una nueva visión. A lo mejor te vas a equivocar, pero de las caídas también nosotros aprendemos muchísimo. Cuídate mucho de la garganta. Yo veo enfermedades virales o situaciones que no vas a poder salir de esas enfermedades y te sigues vacunando, sigues tomando medicina, pero es por lo mismo, es viral lo que tiene. Y hay un hecho curioso con una niña de la casa y puede ser también como un alejamiento por los mismos padres o porque nos peleamos, ¿no? Vamos a arreglar todos esos problemas y hay que agachar la cabeza, no por ser pobre, por humildad. Leo El Divino, la televisión más abierta que nunca.